Ciudadano Jesús Antonio López Pinzón, Presidente de la Comisión para la Juventud y Deporte de Quintana Roo, bienvenido a esta reunión. Agradecemos su presencia a este encuentro de diálogo y comunicación entre dos poderes, por un lado representando al Poder Ejecutivo y por otro las diputadas y diputados representando al Poder Legislativo, vinculados ambos por la voluntad del pueblo en un ejercicio de democracia y transparencia respecto al contenido del cuarto informe de gobierno del Estado de Quintana Roo, por cuanto a la Comisión para la Juventud y Deporte corresponde, organismos que tiene usted bien a dirigir. Nuestro más alto interés es que la ciudadanía, que seguramente está pendiente siguiendo esta transmisión a través de las redes sociales, tenga de manera clara cómo es que se están haciendo las cosas y en nuestra calidad de representantes sociales nos corresponde indagar y verificar que se clarifiquen todas las dudas. Sabemos que este ha sido un año en que la pandemia nos tomó a todos de sorpresa, de un momento a otro se tuvieron muchas cosas, sin embargo, es menester saber en dónde estamos parados en el deporte, aún con los efectos de la pandemia, para saber a dónde nos podemos dirigir. El deporte es un factor esencial que incide positivamente en el cuerpo y mente, por eso la importancia de su fomento, de garantizarle a la población el acceso a su derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Debemos luchar no solo un frente para abatir temas preocupantes como los altos índices de obesidad infantil, facilitar el acceso a la práctica de actividades físicas para fortalecer el sistema inmunológico de jóvenes y personas adultas mayores, sobre todo que estos beneficios estén disponibles para cada ciudadano, hasta el rincón más lejano de nuestro Quintana Roo. Creo que es el momento aquí ahora, sin más demora, de darnos la oportunidad de ser mejores, de planear y proponernos objetivos reales y programas de cultura física-deporte que beneficien y motiven a la población de todas las edades a participar. Y que llevamos unidos al deporte estatal a un nivel mucho más alto mediante la diversificación y mayor alcance, con perspectiva de género, con inclusión, con condiciones de igualdad, de oportunidades y participación. Lo escucharemos con atención. Ciudadano Jesús Antonio López Pinzon. Adelante.